El dólar no es el dólar no es el dólar no es el dólar. ¿Qué sube? ¿Los precios que están subiendo? ¿Qué va a pasar con la pauta inflacionaria? En esta semana en Radio La Red Marcos Peña dijo el 15% no es un pronóstico, es una orientación. E inmediatamente Dujovne, el ministro de Economía, se acopló a esta idea. El presidente habló el 1 de marzo del crecimiento invisible y dijo en todo caso que había como una suerte de archipiélagos de crecimiento. Bueno, intentaremos entender qué es lo que puede pasar en este año que ya tiene color político. En la Argentina definitivamente cada vez que estamos hablando de economía y estamos hablando del año previo a las elecciones, todo se tiñe de la cuestión electoral. Ya lo recibo a Martín pero no quiero dejar de decir que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy se ha producido una manifestación inmensa. Como lo venimos diciendo siempre en este programa, hay actitudes de militancia que son muy importantes. Respecto a los varones, seguiré creyendo que hay una actitud militante que es la de sostener una cota de silencio y escuchar a las principales protagonistas que son las mujeres. En nuestro país sigue habiendo discriminación a las mujeres. Ganan menos, hasta hace muy poco eran consideradas incapaces. Digo, muy pocos en términos históricos. 40 años eran consideradas incapaces. Un dato que me pareció muy interesante de hoy. No había hasta hace 6 años más que 4 mujeres trabajando en el ferrocarril de Sarmiento. No se las considera. Hoy ya hay más de 400. No hay, como en cualquier lugar del mundo, mujeres que conduzcan trenes. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer, el reconocimiento a aquellas que luchan, la convicción de que hay que seguir haciéndolo a la par de ellas. Y en este día en particular, escuchar, escuchar atentamente. Empezamos a hablar de economía y lo recibo a Martín Tetás. Gracias Martín. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Todo bien? Todo bien, chico. 10 puntos. ¿Te dejaron dormir los meyes? ¿Cuántos tenés? ¿Tres ya? Sí, sí. Tengo Agustín de cuatro y los meyes que tienen un año y cinco meses. Está muy lindo. Por cierto, ahora me dejan dormir. Vamos a hablar de economía mirando al padre de tres hijos. ¿Arrancamos? Dale. Hubo una frase en los 90 que es, estamos mal pero vamos bien. ¿Se aplica? Argentina siempre está complicada y siempre tiene problemas estructurales grandes. Cuando vos mirás el nivel de inflación que tiene Argentina, está la sexta inflación más alta del mundo. Ningún país que tiene la sexta inflación más alta del mundo puede decir que está bien. O sea que la primera parte de estamos mal es una obviedad casi en Argentina. Digamos, estar bien en Argentina y vivir en otro planeta. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ahora, no vamos todo lo bien que a mí me gustaría, pero vamos mejor que como veníamos. En los otros días leí un tuit tuyo que fue recontrapolémico sobre la inflación. No me lo acuerdo de memoria, vos me vas a ayudar, cuando dijiste que hay que ponerle garra a la cosa porque la mala expectativa es inflacionaria. Mirá, el Banco Central tiene una forma de combatir la inflación que básicamente es fijar la tasa de interés, fijar el precio del dinero y luego convalidar monetariamente, darle a la economía todos los pesos que la economía le pide. Si los agentes que forman precios en la economía permanentemente creen que vivimos en una inflación de 25%, van a fijar precios de 25%, paritarias de 25% o va a ser alquilar tu departamento y el que te firma el contrato te va a poner una cláusula de ajuste de 25%. Los que tienen que poner el precio todos los días en algún producto van a ponerlo con aumentos del 25%. Nadie que vive en un país que no tiene inflación está esperando inflación. Hay como una especie de profecía autocumplida y la verdad que ese es el rol central del modelo de metas de inflación del Banco Central, quebrar las expectativas. Si el Banco Central logra que el mercado espere un poco menos de inflación, gracias a la política de tasas que sigue, gracias a su actitud, presuntamente el conjunto de acciones del Banco Central deberían llevar a que la gente espere menos inflación y por lo tanto que en su comportamiento de formación de precios, todos los agentes convaliden menos inflación y consecuentemente luego la oferta de dinero convalide esa menor inflación. Ahora, ¿hay una expectativa de inflación o hay una inflación del 25%? No, para el pasado, para atrás, hubo una inflación en los últimos 12 meses del 25%, ese es el dato cierto. Cuando la gente dice, el tuit que vos mencionás levantó mucha polémica, mucha gente decía, pará, yo la inflación la veo en el supermercado. No, por supuesto, sí, para atrás seguro. Es decir, que los precios aumentaron en la góndola a 25% en los últimos 12 meses, no hay ninguna duda, vivimos todos en el mismo país. El tema es que vos cuando haces política monetaria en el Banco Central no estás tratando de combatir la inflación que ya pasó, contra eso no podés hacer nada. Vos estás tratando de combatir la inflación que viene. Y para adelante, por ahora, la inflación está en las expectativas, todavía no se materializó. Se va a materializar cuando vos cierres paritarias. ¿Por qué le cuesta tanto el gobierno cerrar una paritaria de 15%, Luis? ¿Sabés por qué le cuesta tanto? Porque nadie se cree que estemos en un mundo de una inflación de 15%. Por suerte, tampoco nadie cree que estemos en un mundo de 25% como tuvimos el año pasado. La mayoría de los analistas creen que vamos a tener alrededor de 20%. Si el gobierno fuera a buscar una paritaria de 20%, seguramente descomprimiría. De hecho, las paritarias que se están cerrando, se están cerrando en torno de 17, 18, 20% con el tema de cláusula gatillo o algún tipo de agregado más. Yo digo, el 15% es una quimera. El 15%, como dijo Peña, es un objetivo. Es como que vos te pones a dieta. Mirá, yo ahora en estos momentos peso 75 kilos. Tengo que pesar 65. Tengo 10 kilos de más y se nota, Luis. Y la verdad que yo me pongo a hacer dieta o me meto en el gimnasio a correr. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de perder esos 10 kilos. Ese es el objetivo. Después termina el año y yo bajé a 70. Y uno mire y dice, a ver, ¿está funcionando la dieta? Sí, está funcionando. Pero para, Martín, vos me dijiste que ibas a apuntarle a los 65 kilos. Es cierto, pero también es cierto que pesaba 75. Y que bajé 5 en el camino. Un poco eso es lo que le está pasando a la inflación. Hay un mecanismo, hay una dieta que hace el Banco Central, que tiene que ver con la tasa de interés fundamentalmente, y que probablemente se queda corto. Y que en diciembre, ¿qué empezó a pasar? En diciembre vos tenías una dieta donde el tipo decía que tenía que llegar a 65 kilos, estaba pesando 70. Y el Banco Central le dijo, ¿y no me puedo permitir una medialuna? ¿Y no me puedo permitir un permitido? Bueno, está bien. Entonces se dio con eso. Era una dieta estricta, ahora no es tan estricta. Ahora se permite una medialuna y el resultado de eso es un poco más de inflación, un poco más de dólar. Un dólar un poco más caro. Ahora digo, cuando eso pasa de dos días de la aprobación del presupuesto, vos le pedís al diputado que te aprueben 15%, y a los dos días sí voy a recalibrar, que algún día aprenderé, eso es eufemismo. Digo, ¿no es como una situación que demuestra que, bueno, no supieron ni siquiera fijarse? Mirá, ahí está claro con el diario del lunes que hubo una tensión política importante entre sectores que pensaban mantener la dieta estricta, sobre todo la presidencia del Banco Central, que quería mantener la dieta estricta, y jefatura de gabinete que quería permitirse la medialuna. Esta era la situación que estaba ocurriendo en la economía argentina. Entonces vos me decís, ¿y qué fue el presupuesto? Y el dato del presupuesto fue la convicción de que se iba a imponer el Banco Central. Y finalmente en esa disputa política, ahora sabemos, no se impuso el Banco Central. Hacer un análisis, casi especar de ingenuidad, decir, uy, pusieron 10% en el presupuesto, pusieron 15% en el presupuesto, fíjate cómo se forman el presupuesto, y fíjate cómo se forman las decisiones luego de política monetaria de parte del Banco Central. Ahora digo, ¿te preocupa el dólar más cerca de los 21? No, nunca me preocupa un precio que está relativamente equilibrado en la economía. El precio es una consecuencia del resto de lo que está pasando en la economía. Digamos, tenemos cierta obsesión por mirar algunas cosas cuando se mueven nada más, y si se mueven fuerte sobre todo, pero si se van moviendo despacio no la miramos. En un país con una inflación del 25%, todo en Argentina subió en el último año 25%, algo subió un poco más, algunas otras cosas un poco menos, pero todo subió 25%. Y el dólar ahí en 21 pesos, en 20, 21 pesos, está en ese 25% que subieron todas las cosas en los últimos meses. Y vos me preguntás, ¿de acá a fin de año? De acá a fin de año también debería acompañar la inflación. Si tenemos 20% de inflación para este año, ponele, cerremos que tenemos 20% para este año, y vamos a cerrar en 20 en el 2018. Y bueno, lo que sale 20 hoy tiene que terminar saliendo 24 pesos en diciembre, sea un paquete de galletitas o sea un dólar. El problema es que uno tiene la impresión, y la experiencia lo demuestra, yo que soy más viejo que vos, es que cada vez que sube el dólar, esto se traslada a precio, y es como una... Pero eso es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. Porque vos lo que ves en realidad es que se mueve la variable A, y que al mismo tiempo se está moviendo la variable B. Y la verdad que puede estar pasando tres cosas ahí. Puede ser que la variable A, que vos ves que es el dólar, esté causando la variable B, que vos ves que son los precios. Pero también puede ser que sea al revés, que sean los precios los que están causando el aumento del dólar. O puede ser que haya una tercera variable de atrás, que sea la emisión de dinero que está creciendo a un ritmo muy rápido, porque el Banco Central justamente no logra frenar las expectativas, y el modelo que tiene monetario lo obliga a aumentar la cantidad de dinero, y entonces en esas condiciones simplemente el dólar refleja ese aumento de cantidad de dinero. Y ese aumento de cantidad de dinero le pega más fácil a los activos financieros, porque ajustan más rápido el precio, y luego los salarios van a ajustar más rápido el precio, pero dentro de dos meses van a estar cerrándose todas las paritarias. Con ese mismo razonamiento alguien va a decir, es culpa de los trabajadores. Es culpa de los trabajadores, mirá, ves, consiguieron 20%, ahí tenés el 20% de inflación. No, muchachos, no es ni culpa del dólar, ni culpa de los trabajadores. Es culpa de que vivimos en una economía que tiene una inflación de fondo, que este año va a ser alrededor del 20%. Por lo tanto, deberíamos esperar que todas las cosas suban más o menos 20%. Ayer, ahí sentado Mario Negri, que no es de la oposición precisamente, el diputado radical dijo, me preocupa el nivel de endeudamiento que estamos teniendo. ¿Te preocupa? Por supuesto, me preocupa, pero en realidad, como todo déficit, a mí lo que me preocupa es si me lo financian o no me lo financian. Y acá hay un problema, que es que el gobierno asumió con un déficit alto y armó una hoja de ruta para bajar ese déficit, y además de bajar ese déficit primario, cambió la forma de financiarlo. Entonces, hasta antes venían financiándose con emisión, la emisión monetaria no paga intereses, y ahora se financia con deuda, y la deuda sí paga intereses. Así que la mochila de intereses va a empezar a ser cada vez más pesada. ¿Qué pensaba el gobierno que iba a pasar? Que esa mochila de intereses no iba a ser tan pesada, porque el riesgo país, la sobretasa que pagamos nosotros, iba a ser cada vez más chiquitita. Entonces, que el costo del endeudamiento nuestro, aunque la deuda aumentara, el costo del endeudamiento no iba a aumentar. Y sin embargo, lo que está pasando, lo que estamos viendo, sobre todo desde fines de diciembre del año pasado, que tocaron esa media luna que se permitió a partir de ahora del Banco Central, ocasionó que ahora el riesgo país argentino, en vez de ser 350 puntos, sea 400. Cuando el de Colombia es 220, cuando el de Chile es 150, cuando el de Perú es 200. Entonces, cuando vos mirás alrededor, si nosotros tuviéramos el nivel de riesgo que tienen el resto de los países de la región, no me preocuparía en lo más mínimo. Acá lo que me preocupa a mí es la película, no la foto. No me preocupa la foto de ver al país con el nivel de deuda que tiene. Es como si vos venís y me decís, mirá Martín, tengo la deuda, la tarjeta de crédito en rojo. Este mes yo gasté 40 y gané 30. Y bueno, te endeudaste en 10 mil millones de dólares. ¿Me preocupa? No, me ocupa, sí. Tengo que mirar a ver qué pasa. Si vas a seguir gastando por arriba de lo que generás en lo sucesivo, estoy aterrado. ¿Y está en la tarjeta de crédito, no Luis, sino el país? ¿Está gastando por arriba de lo que le ingresa? Claro, la contracara, cuando la gente se preocupa por la deuda y no mira el déficit, es de una hipocresía fenomenal. Por ahí es de ingenuidad, porque algunos no se dan cuenta de eso. Pero es una obviedad que vos no tenés, voy a decirlo en criollo, no hay deuda sin déficit. No hay deuda sin déficit. Algo que lo dice muchísimo el profesor José Luis Esper, que lo vas a tener en un rato seguramente, pero es cierto, no existe la deuda sin el déficit, porque la contracara de ese endeudamiento es el rojo que vos vas teniendo. Por eso era mentira el desendeudamiento de Cristina, ¿no? Porque, ¿qué te viste? Tuviste un gobierno que tuvo siete de los ocho años que estuvo en el poder, crecimiento del déficit. El déficit creció sistemáticamente en los años buenos y en los años malos, en siete de los ocho años. Del 2008 en adelante, del 2009 en adelante, creció el déficit. Y entonces eso implicaba más endeudamiento. Después elegías cómo lo financiabas, o con emisión monetaria, o chupándole la plata a la ANSES, o fondeándole las reservas al Banco Central. Hay mil maneras de hacerlas. Ninguna es para siempre. Tengo un millón de dólares. ¿Lo pongo en el banco o lo pongo en cualquier inversión? ¿O lo pongo a trabajar en un emprendimiento productivo? Yo siempre digo que hay que hacer lo que uno sabe hacer con el dinero. Todos ven que para afuera la gente... Entonces dicen, uy, mirá qué gran negocio. Mirá cómo la juntan los de los supermercados. Bueno, si vos creés que los de los supermercados la juntan en pala, lo disponés en un supermercado. Con un palo te ponés sus flores en un supermercadito. Entonces, ahora, después vos te lo pones al supermercado y te enterás que te cae la FIB, que te cae todo el mundo, que es más difícil hacer negocio de lo que vos creías en Argentina, que los bancos te matan, que tenés problemas, que te hacen un paro y tenés cuatro días cerrado el supermercado. Entonces empezás a entender los problemas reales. Visto desde afuera, todos son grandes negocios. Yo lo que siempre sugiero es que la gente ponga la plata en lo que sabe hacer. Ahora, si vas a diversificar, hay un montón de instrumentos financieros para hacerlo bien. Hoy un plazo fijo de un banco es el peor de todos esos instrumentos porque te dan menos que la inflación. Pero hay, por ejemplo, fondos comunes de inversión en LEVAX, alternativamente la colocación en dólares. Nunca, por supuesto, todos los huevos en una misma canasta. Pero digo, la pregunta era todavía más profunda. ¿Es hoy un negocio producir o la bicicleta financiera? Yo no conozco ningún industrial en Argentina, ningún productor pyme en Argentina que esté pensando realmente esta situación real, esto que se dice tanto, pero yo no conozco ningún caso que me digan, yo, Juan Pérez, tenía una pyme, la cerré y puse la guita en un banco en la bicicleta financiera. No conozco ninguno. Por una razón obvia, porque esa bicicleta financiera rentabilidad real cuánto te da. Estamos hablando de unas LEVAX que pagan 27%, Luis, en el mejor de los casos, 27%. ¿Y cuánto va a ser la inflación? 20, 20. Ojalá, 20. Si efectivamente es 20, en los próximos meses esas LEVAX van a empezar a pagar menos. Entonces tampoco es que tenés una rentabilidad tan espectacular en la rentabilidad financiera. En cualquier país del mundo, vos haciendo una colocación financiera, fomentando el ahorro, eso hace que vos ganes 3, 4%, 2%, dependiendo del país, dependiendo del riesgo de tu colocación. Del otro lado del mostrador, ese dinero se usa para fundear un montón de actividades productivas. El problema en Argentina es que buena parte del dinero que los argentinos ahorran por un lado, se lo chupa el Estado por el otro. Y no se lo chupa el Estado para actividades productivas. A veces sí, en algunos casos sí, y en otros casos no. Entonces cuando vos mirás, veamos qué está pasando con el gasto público en Argentina. ¿Qué está creciendo? ¿Está creciendo el gasto en salarios que no son productivos de la administración central o está creciendo el gasto en hospitales o está creciendo el gasto en escuelas o está creciendo el gasto en universidades, que es un gasto más productivo y que puede aumentar la capacidad de producción del país y que sin duda va a generar los recursos para poder devolverlo después? Esa tiene que ser la pregunta. Pero digo, planteado como tal, ¿cuál es el modelo económico de Macri? Si vos tuvieras que dar una clase hoy en Nueva Zelanda, ¿cuál es el modelo? No hay un modelo de largo plazo, no hay un modelo de largo plazo. El modelo es normalizar la economía por ahora. Es decir, el año pasado Peña tuvo una frase en el coloquio de idea que fue fantástica, porque ejemplificó cuál era el modelo del gobierno. Dijo, nosotros estábamos tratando de estabilizar el avión y en primera clase se quejaban que el pollo estaba frío. Y es cierto, en Argentina, cuando vos mirás la economía, el pollo le sale frío al gobierno. Sale mal de la cocina y otra vez se le sale quemado. Tienen muchos problemas con la cocina, pero están tratando de estabilizar un avión que se venía a pique. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo hasta ahora puede ser Bolivia, puede ser Perú, puede ser Chile, puede ser Colombia, puede ser Uruguay. ¿Qué tienen en común todos esos países? Que tienen las cuentas públicas ordenadas, que no financian el déficit fiscal dándole a la maquinita, que tienen una deuda relativamente ordenada, que no tienen inflación. Ese es el objetivo, si querés llamarlo modelo, parece un poco presuntuoso, pero ponele, ese es el modelo de la economía de hoy. Pasado eso, probablemente pasada la primera administración de Macri, cuando eso quede más claro si se alcanzó o no, vendrá el debate en Argentina que hay que darse, que es, ¿cuál es el modelo productivo de desarrollo del país? ¿A qué le va a apuntar a Argentina en los próximos 20, 30 años? ¿Qué va a hacer Argentina cuando venga la gran disrupción tecnológica? Que probablemente desplace buena parte del empleo, tal y como lo conocemos ahora, cambie dramáticamente las formas de la educación, cambie dramáticamente buena parte de las instituciones, a las cuales estamos habituados desde la revolución industrial hasta ahora. Cuando comenzó el gobierno con el segundo semestre, la lluvia de inversiones, ¿qué fue? ¿Un error de diagnóstico o fue la política que se expresa así en la Argentina? En algunos casos fue un error, una sobreestimación de la capacidad, es cierto, existió esta sensación de Macri de pensar, yo soy rubio de ojos azules y cuando venga yo, va a cambiar el humor económico en Argentina, y la verdad que Argentina está acostumbrada, después de muchos años, fíjate, esta semana hubo una declaración del ministro de producción muy interesante, dijo, los empresarios están llorando permanentemente, y se le hicieron un montón de lecturas a esa declaración. ¿Querés saber qué es hoy el ministerio de producción en Argentina en la práctica? Es un lugar donde va la gente a manguear. ¿Y qué va la gente a manguear a ese ministerio? Tratamientos preferenciales, privilegios. Argentina es la tierra de las corporaciones, el libro del profesor Espert lo explica con lujo de detalles. La gente en este país, en vez de dedicar tiempo a trabajar y a producir, dedica tiempo a pedir privilegios especiales de todos tipos y colores. Ese es un problema central, en el cual está tratando de ver si la Argentina de alguna manera, en algún momento, hace pie en ese esquema. Pero esa es la verdad, vivimos en un país en el cual todo el mundo, en vez de estar concentrado trabajando, está buscando permanentemente privilegios. El gobierno subestimó esa situación en primer lugar. Luego, respecto al segundo semestre, el crecimiento de la actividad se dio vuelta en el mes de octubre del año 2016. Cuando asumió el ministro de Economía Nuevo en enero del 2017, y dijo esa frase, hizo una conferencia de prensa, dijo, se pasó la recesión y fue meme, ¿te acordás? Sí, claro. Todo el mundo se rió y dijeron, mirá lo que está diciendo, está diciendo que se pasó la recesión. Y ya ahora con los números para atrás, mirando los números de la economía, sabemos que tenía razón, que se había superado la recesión, el peor momento de la recesión en ese punto. Si vos en el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, Kirchner decía, se pasó la recesión, estamos creciendo, se le reían en 40 idiomas. ¿Cuándo llega ese cambio, ese paso de recesión, al bolsillo del laburante medio? Mirá, va llegando de a poco. Por ejemplo, vos tuviste en el 2016 mucha pérdida de empleo y pérdida de la capacidad adquisitiva del salario. El año pasado la recaudación de impuestos de la seguridad social, que vos sabés que son un porcentaje fijo de los salarios, aumentó 31%. Eso quiere decir que la masa salarial formal de la economía aumentó 31%. Aumentó 6 puntos arriba de la inflación el año pasado. Y tuviste este año récord de venta de autos, cero kilómetros, récord de venta de autos usados, récord histórico, nunca, ni en el 2011 ni en el 2013, que fue el mejor momento automotriz de la historia. Vendimos tantos autos como los que se vendieron en enero o febrero de este año. Récord de créditos hipotecarios de los últimos años, no tiene todavía comparación con los 90, pero altísimo por los créditos. Suba, récord de turismo interno y externo también. Entonces vos tenés un montón, una buena parte de la economía en la cual se está notando esa recuperación de la economía, claramente. Esta es una cosa rara porque, así como el gobierno negaba la crisis cuando la crisis era evidente, también hay sectores de la oposición que quieren plantear la idea de que la economía no arranca, de que la economía está en crisis. Y es la primera vez en la historia que hay una crisis con récord de venta de autos, con récord de venta de cemento, con récord de asfalto. Pues es otro tema importante. La obra pública está empezando a volver en la Argentina. El gobierno está gastando 20% menos que en el 2015 en obra pública y tenés récord de venta de asfalto. La gente que pregunta dice, ¿dónde está la que se afanaba? La que se afanaba te está pasando asfalto a 200 metros de donde salga, te pasan con una máquina motoniveladora. Ahora digo, ¿qué pasa con los consumos diarios, de los consumos básicos? Digamos, si aumentó la venta de autos, es representativo de un segmento. No, no es tan así. Porque mirá, es... No es una Ferrari. En el segundo lugar, venta de récord de autos usados. 1.700.000 autos usados se vendieron el año pasado, se transaron. Casi el doble que autos nuevos. Eso, autos usados, no es el tope de gama de la gente de más altos ingresos en Argentina. Récord de motos también. Entonces, ¿qué está pasando también? Está empezando a girar el consumo hacia otros sectores que antes no existían en Argentina. Vos antes no tenías posibilidad de pagar la cuota de un crédito hipotecario. No tenías posibilidad o no la tuviste en los últimos años 2014, 2015 porque no había directamente autos. Vos te ibas a comprar un auto, por ejemplo, en el 2015 con el Cepo y te decían, perfecto, pagalo. Y vos decías, bueno, ¿me entregar la llave? No, esperá que venga de Brasil. ¿Y cuándo viene? Y cuando el gobierno alargue los dólares. ¿Y eso cuándo ocurre? No sabemos. Entonces, hay una realidad en la economía que es incontrastable. Porque, ahora, es cierto también que hay dos economías, por lo menos. Hay dos argentinas, por lo menos. Hay una argentina que está subida al tren del consumo, que se está moviendo, que está bien, que capaz que no te compra más galletitas en el supermercado, pero el consumo dentro de los supermercados siempre fue bastante inelástico y además está cambiando de canales también. Está creciendo mucho en los canales mayoristas. Pero también tenés récord de consumo de carnes, tuviste el año pasado. Récord de consumo de carnes. Vuelvo a la primera pregunta y te despido. ¿Vamos mal? ¿Estamos mal pero vamos bien? Es una forma de decir lo que no me gusta. ¿Por qué? Como te decía al principio, la primera parte de la pregunta es una obviedad. Siempre estamos mal en Argentina. Van a pasar muchos años de estabilidad, recuperar la moneda, recuperar instituciones para poder decir que estamos bien. Una persona que diga que estamos bien en Argentina, con la sexta inflación más alta del mundo, con los niveles de corrupción que tiene Argentina, son mejores que los que había antes, pero todavía, ¿sabes cuánto nos pusieron en el boletín de transparencia internacional? 3,9. El gobierno dice, creció, mejoramos 50, no sé cuánto dijo Macri en la asunción, en la presentación del Congreso, en la Asamblea, mejoramos la nota en transparencia internacional. Es cierto, pasamos de 3,2 a 3,9. Seguimos desaprobados todavía. Gracias Martín, te acompaño. Gracias a vos. Gracias por venir. Nos vemos. Gracias por la invitación. Profe, avanti. ¿Cómo estás? Dice Luis, ¿cómo te vas? Como siempre, por favor. El agua. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Como no estoy muy creativo, arranco... ¿Vece el agua a la producción? Sí, ya viene el agua, mirá. Ahí se acerca Luciana y nos cambia el agua. Gracias Luciana, muy amable. Como no estoy creativo, arranco con la misma pregunta. ¿Estamos mal, pero vamos bien? No, estamos bien y vamos mal. ¿Estamos bien y vamos mal? Sí. Ahora, el mal puede faltar muchos años, ¿eh? Puede ser que estemos muchos años bien, pero con un rumbo equivocado. O sea, mal. Describirme por qué estamos bien. La economía está creciendo por un segundo año consecutivo. Hay un hecho político no menor acá, que el gobierno va a poder decir que se quebró el maleficio que nos venía azotando, que estuvimos cinco años sin poder crecer, dos años consecutivos. Los años pares caíamos, los años impares subíamos cuando había elecciones. El psiqui es un dato político no menor. Estar creciendo por un segundo año consecutivo en 2018. Creo que en 2019 incluso, Argentina es altamente probable que siga creciendo. Así que va a poder decir el gobierno que se rompió el maleficio tres años consecutivos ya, de que no crecíamos por cinco. Estamos bien porque la inflación es una inflación kirchnerista de 20, 25%, pero con ajuste de tarifas, con lo cual la inflación núcleo es más baja que la que tuvimos durante el cristianismo. Se está creando empleo, así que yo diría, no hay duda que son datos que demuestran que estamos bien, si vos querés. Dado tu pregunta, pero vamos mal, porque este no es el camino, del déficit, del endeudamiento, el atraso cambiario, la economía cerrada. Yo no entiendo, no entiendo cómo no conectamos lo que nos pasa con lo que hacemos. Es raro encontrar una sociedad que no conecte lo que le pasa con lo que hace, y esa es Argentina. Ahora vos decís, vamos mal, el rumbo es el equivocado. Sí. Algunos, los más agoreros, temen, dicen, nos estamos endeudando, nos estamos endeudando, es 2001. No, la probabilidad de 2001 es cero. No existe en 2001. A ver, vamos a ponerle sustancia al 2001. En 2001 hubo, ¿cuántos muertos en Plaza de Maya? 15. En todo el país, 33. 33. ¿Y cuántos heridos hubo? Centenares. Centenares, bueno. Eso ocurrió en el transcurso de días. Tuvimos seis presidentes en tres meses, creo, como mucho. La economía cayó como pocas veces cayó en la historia. Estuvimos al borde de un quiebre institucional muy complicado. Eso es como una hiperinflación. ¿Sabés cuántas veces los países han incurrido en hiperinflación por segunda vez, después de haberla tenido una vez? Nunca. O sea, no hay riesgo de hiperinflación. No, y menos en 2001, que fue mucho más grave que la hiperinflación. Entonces, no, no estamos hablando de eso. Eso yo te diría, no tiene sentido. A ver, habrá gente que piensa que puede ocurrir, pero yo le asigno una probabilidad cero, despreciable. ¿Y cuál es el riesgo de semejante endeudamiento que el presidente dijo vamos a detener, pero que no parece? Bueno, a ver, eliminar calamidades como una hiperinflación que los países rara vez repiten, o eliminar del escenario más probable en 2001, no significa que esto no termine mal a lo mejor. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando de decir, no, mirá, calamidades extremas como una hiperinflación en 2001, Argentina tiene pocas chances de repetir. Ahora, ¿que pueda tener otro tipo de problemas como hemos tenido? ¿Por qué no? Ahora, yo no lo veo a la vuelta de la esquina de ninguna manera, es más, si vos me decís, José Luis, ¿cuándo ves eso? No lo veo directamente, porque el único horizonte que yo tengo claro hacia adelante es 2018 y 2019. Más allá no me animo a pronosticar. Lo que digo es, es que a repetición continua este experimento de déficit fiscal y deuda pública y atraso del tipo de cambio y presión impositiva asfixiante sobre la gente y a pie que trabaja, es insostenible. Pero ya lo vivimos a esto. Lo que a mí me impacta, te repito, es cómo nos repetimos por no conectar lo que hacemos con lo que pasa. Ya lo vivimos. ¿Esto se parece a...? En términos históricos. No. Ninguno es exactamente igual. Este modelo tiene parecidos a la convertibilidad en cuanto al financiamiento externo, pero no tiene nada que ver con la convertibilidad, porque la economía no está contractualmente dolarizada como sí lo estaba con la convertibilidad. La convertibilidad hizo una apertura al mundo, Argentina no se abrió nada al mundo con Macri, en cuanto al comercio, quiero decir. Durante la convertibilidad hicimos una reforma estructural por un mercado extraordinario, ahora no estamos haciendo nada de eso. Esto se parece, yo diría, a los planes radicales por su blandura, su ternura, diría, para enfrentar los problemas. Vos decías 2018-2019, no veo en el horizonte ningún... Riego siempre ha... Sí, claro, ver. El escenario más probable es que sigamos creciendo, número más, número menos, 2, 2,5%, hasta 3 puede ser este año, inflación muy parecida, 20, 25%. No veo crisis, ni problemas serios. Ahora, puede aparecer un cine negro, no sé, por ejemplo, si Trump y el Corán se empiezan a agarrar a los cohetes, o Trump y Putin ahora, parece que el problema también. Yo a eso no lo puedo prever, ni nadie lo puede prever, pero en sí mismo el modelo no está para tener problemas. Los estornudos de afuera pueden derivar en... Sí, pero eso no es por el programa económico argentino, sino porque el mundo es así. ¿Cuál es el plan económico? ¿Quién es el ministro de Economía? Empecemos por parte. ¿Es Macri el ministro de Economía? No, no tengo idea. No tengo idea bien qué es la definición esa, porque supongo que si hay un ministro de Hacienda, hay un ministro de Hacienda, no tengo idea. ¿Y cuál es el plan? ¿Hay un plan a futuro? Sí, no tengo duda. ¿Cuál es? Y mantener más o menos a flote lo que dejó Cristina, normalizando aquellas cosas que eran muy bizarras. Eso es lo que ha hecho el macrismo. Y eso ha hecho que la economía se recupere ya por segundo año consecutivo. O sea, ¿qué es? Es quitar los elementos bizarros del kirchnerismo. Por eso digo que más o menos es mantener a flote lo que dijo Cristina. Es, por ejemplo, sacarnos del default, tener otra relación con el mundo rico, próspero y civilizado, una relación mucho más constructiva, habernos sacado del delirio del control de cambio sin crisis. ¿Vos te acordás que con Cristina en los últimos meses la gendarmería fue a la City porteña para perseguir a los que estaban comprando dólares? Porque estaba prohibido comprar dólares para la gente. Todas esas estupideces afortunadamente se han dejado de lado, inclusive la guerra al agro, desapareció la guerra al agro. Podemos estar más o menos de acuerdo con la política del gobierno con el agro, pero no tenés esa ridícula guerra que el kirchnerismo en general le hacía al campo. Todas esas cosas son la normalización de la economía que está permitiendo esta recuperación, pero no son cambios profundos respecto a lo que veníamos teniendo antes. O sea, el macrismo es kirchnerismo prolijo, no sé cómo decirlo. Kirchnerismo... Vos sabés lo que yo digo, ¿no? ¿No sabías lo que yo digo? ¿Vos querés que lo diga yo? Obviamente. Claro que lo voy a decir. Económicamente hablando, cambiemos o el pro es kirchnerismo de buenos modales. Escuché una sutileza, después que vos lo dijiste, algunos decían que es kirchnerismo bilingüe o... Pero es kirchnerismo, ¿por lo cual es populismo? Claramente, sin duda. Muy elegante, pero es populismo, sin duda. El votante de Macri en este momento que está mirando dice, ¿cómo va a decir el profesor Esper que Macri es populista? No tengo duda que sí. Mantiene el ahora 12, precios cuidados. Tiene los tics del kirchnerismo. Fíjate cómo sacaron de la agenda de discusión la vergüenza del tema Rafecas con el tema del aborto, que ni ellos tienen asegurada la votación para el tema. Ahora salieron con esta ridícula ley de poner mínima la cantidad de mujeres que tiene que ver con una empresa. Todas esas cosas son, sin duda, medidas populistas. Son demagógicas. ¿No son cortinas de humo? Bueno, el populismo es eso, son cortinas de humo. Es vender humo, pecesitos de colores. El macrimo es kirchnerismo de buenos modales, sin duda. Y a veces los pierden los modales, ¿no? ¿Por ejemplo? Sí, conmigo. Frente a la nota que yo escribí hace unas semanas en La Nación diciendo que el gobierno mentía con los números fiscales, salió medio gabinete a darle gas a una nota del secretario de Hacienda absolutamente mentirosa. Y un economista muy cercano al gobierno en un programa de televisión dijo que el programa económico mío era para un gobierno dictatorial. Me parece que son cosas que estigmatizaba así el kirchnerismo, ¿no? ¿Piensan esto o crees que es lo que es la necesidad política para esta insólita situación de la Argentina de la necesidad de la elección cada vez más temprana? Vos decís, si piensan lo que están haciendo o piensan lo que dijeron sobre mí. No, sobre lo que están haciendo, ¿no? ¿Piensan lo que dijeron de vos? Mirá, pensar que yo soy un golpista es de un mal nacido directamente. Yo nací en el año 61. Cuando estalló golpe, tenía 14 años. Estaba en la secundaria. Después vine a estudiar a Buenos Aires Economía y siempre fui liberal. No sé lo que es un gobierno dictatorial en el sentido profundo. Lo único que he hecho es estudiar y de cambio de profesión. Así que eso es miserable. Si lo piensan es miserable. Si no lo piensan y lo dicen simplemente para estigmatizar, es tan miserable como si lo piensan. ¿Estás dolido? No, no, no. A ver, yo tengo expectativas sobre muy poca gente en la vida. Tengo muchas expectativas sobre mi familia, mis amigos. Pero sobre el resto no, la verdad que no. Pero estas cosas, no, no es dolor. Es simplemente, qué miserables, la verdad. ¿Por qué no debatir? ¿Por qué no discutir? Lo que hicieron conmigo fue mentir y tener actitudes miserables. Pero bueno, son eso. Esa es la política. No nos engañemos. Vuelvo a la pregunta. ¿Lo que están haciendo es lo que piensan o es lo que la política electoral les exige? Bueno, yo creo que creen en esto. Yo creo que creen en esto. Yo creo que el gobierno de Macri no es un... A ver, yo creo que Argentina, después de 70 años de decadencia... A ver, te voy a explicar un poco el paraguas que siempre... El paraguas sobre el cual yo hablo. Yo tengo un bosque, equivocado o no, pero tengo un paraguas. Hay un armazón conceptual dentro de lo cual está puesto todo lo que yo digo en materia económica. Argentina es un país que viene de una decadencia y sigue en decadencia porque casi todos los países de la región están creciendo más que nosotros. O sea que seguimos perdiendo puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita, que viene una decadencia lacerante. Yo no entiendo cómo Argentina no logra conectar. ¿Viste ese chiquito que apareció con una metralleta en una villa como cuidando a los narcos que estaban en la villa? Yo no entiendo cómo Argentina no conecta eso con lo que viene haciendo hace 70 años. Hay una conexión. Eso ocurre por lo que hacemos. No ocurre porque somos Suiza y encontrás a un chico en una villa con un arma. Eso ocurre. Ocurre porque hay un sistema que funciona mal y es el que la sociedad avala. El sistema del Estado presente, deficitario, estas leyes sindicales, la economía cerrada del comercio. Te le pongo otro ejemplo. México. México ha ganado muchísimos premios Oscars en la última década. Muchísimos. No es casual que en México haya ocurrido eso después que México en el 95 empezó a tener un acuerdo de libre comercio con la potencia más importante de Occidente que es Estados Unidos. El libre comercio es cultura. El libre comercio son valores que vos incorporás de los países ricos con los cuales comerciás. No conectamos en Argentina. Creemos que se puede vivir aislado del mundo y prosperar con un Estado que no se agobie impuestos y con leyes laborales en la época de Mussolini. Argentina tiene que cambiar. Yo veo que eso Macri podrá decir alguna vez algo que quiere cambiarlo, pero no lo veo todavía. Nosotros solemos pendular y solemos saber superficiales en el análisis, por ejemplo, del libro del comercio. Yo pensaba, el presidente fue a París, alguien le informó mal que iba a venir con el acuerdo con la Unión Europea. Macron le dijo, ni una vaca francesa. Pero es que no es el camino ese. Vos tenés que hacer la chilena, abrirte el comercio. A vos te conviene el comercio. Vos sos un país chico y te conviene el comercio. Es un principio económico básico. Al país chico le conviene el libre comercio. Al grande no le conviene el libre comercio. Por eso Estados Unidos, después de ser tonto con el libre comercio durante más de un siglo, está empezando a cerrarse un poco. Porque a ellos le conviene. Le conviene cerrarse. Económicamente al país chico le conviene el libre comercio. ¿Qué leíste cuando Francisco Cabrera, el ministro de la producción, dijo que dejen de llorar los empresarios y que compitan? Tiene razón. En la frase tiene razón. Ahora, Cabrera debería hacer algo, además de comentar que son llorones. Abrirles la economía al comercio. Si vos ves que son llorones. Lo que pasa es que esto del empresario llorón ocurre porque en Argentina rige lo que se llama el capitalismo corporativo. Es el Estado que se ofrece, que se planta frente al empresario argentino como su socio. A ver qué necesitas, de qué te cuido, de qué te protejo, qué tasa, qué subsidio, qué ley de promoción, etc. Es el Estado el que ha generado también estos empresarios. Y también estos empresarios han generado este Estado que nos agobia impuestos a los que no tenemos poder del lobby. Más allá de que creo que el ministerio de la producción no debería existir. Y Cabrera debería dedicarse a trabajar como nosotros en el sector privado y correr el riesgo de no tener trabajo. A propósito de eso, se hace un achac, y yo sé lo que me vas a contestar, pero lo pregunto, parece casi retórica la pregunta, respecto de la simbología. Yo no sé cuánto en la economía es importante la simbología en este aspecto. El ministro Dujovne va a España y lo interpelan. Le dice, usted me pide inversiones y tiene la plata en el exterior. ¿Te importa eso? A ver, a mí no me importa el hecho de que Dujovne o hasta el presidente o todos los miembros del gabinete tengan toda su plata afuera. No me importa nada. Incluso tampoco me importaría que tuvieran la parte invertida en otras cosas que no sean en Argentina. Porque creo que Dujovne lo dijo, él tiene la plata afuera, pero está toda invertida en instrumentos argentinos. A mí ni siquiera me importaría que estuvieran invertidas en instrumentos de otro país. Ahora, dicho esto, aclaro, sí me parece un error político tener toda tu plata invertida afuera y andar pasando la gorra en cada lugar en el cual ponés una patita. Te exponés políticamente hablando a que te llenen la cara de ideas como le pasó a Dujovne. Ahí sentado dijo Cristiano Ratazzi el lunes, ¿es inviable la presión impositiva que tenemos en la Argentina? Sí, es inviable la presión impositiva. Son inviables los costos laborales. Es inviable la protección de la cual goza la producción automotriz de la cual vive Ratazzi en Argentina. Argentina debería importar todos los autos, así como Chile importa todos, Uruguay también, y no hay pobreza del 80% ni en Chile ni en Uruguay, la gente vive feliz. ¿Y qué hacemos con las fábricas acá? Haciendo la reforma que tenés que hacer, no hay ningún productor o ningún empleado. Ratazzi tendría que trabajar, por ejemplo, si abríamos la economía. Ahora los trabajadores de las armadurías que tenemos de autos, porque no son empresas que fabrican autos, vos podrías recomendarlo tranquilamente si hicieras una apertura genuina al comercio. Con la apertura al comercio hay ganadores y perdedores, pero los ganadores son mucho más que los perdedores, por eso el país gana abriéndose al comercio, en particular un país como Argentina. Si Argentina abriera su economía al comercio, después podemos discutir qué hay que hacer para abrir la economía que no se te funda en medio país, pero ese es otro problema. Acá me preocupan mucho las discusiones de concepto, a nosotros no nos entran los conceptos, porque probablemente mucho antes estamos discutiendo el cómo, acá te tiene que entrar el concepto, que a un país chico como Argentina le conviene el libre comercio, y si tiene que importar, todos los autos lo importan. ¿En qué se beneficia el trabajador de la industria automotriz? Que si vos abrís el comercio, Argentina, que es una mina de oro en producción de alimentos, de petróleo, de energía, de plata, de zinc, y de turismo por las bellezas que tiene, toda esa gente estaría produciendo, por ejemplo, y armando tractores, cosechadoras. O sea, si lo que nos preocupa es el trabajador que toda la vida armó autos, podría armar tractores, podría armar cosechadoras, podría armar arados, y Argentina exportaría algún día ese tipo de instrumentos. ¿Pues eso es materialmente posible? Digo, vamos a suponer, se toma la decisión, se importan todos los autos que se venden en la Argentina. No estoy en cuenta. Nada lo haces de golpe, nada... A ver, no hay ninguna reforma estructural para quebrar la Argentina decadente que se haga de un día por el otro. Lo que sí hay que hacer de golpe, y en eso se equivoca Macri con lo que hizo, es que para mantener este modelito de morondanga, que es el de Cristina, mejorado, que él abraza, las correcciones a ese modelo de morondanga deberían haberse hecho de shock, no graduales. Ahora, para cambiar la Argentina, para hacer una nueva revolución de mayo, pero intelectual, la verdad que no entiendo cómo la misma Argentina que se sacó a colonizadores de encima, hoy diga, no están dadas las condiciones para hacer ningún cambio. Si los revolucionarios de mayo hubieran razonado así, no hubiera habido nunca revolución de mayo y todavía seguiéramos siendo colonia, porque se hubiera dicho, no están dadas las condiciones para liberarnos. ¿Cómo? Y hubiera sido colonia. Entonces, a mí lo que me impacta es esta estupidez argentina que dice que vos no podés hacer los cambios porque no están dadas las condiciones. Nunca están dadas las condiciones para hacer nada razonable, siempre están dadas las condiciones para seguir haciendo esto, que lo único que hace es generarle hambre a la gente. No, no puedo dejar pasar tu frase. El modelo económico de Macri es un modelito de morondanga, de Cristina, mejorado. Sí. Por eso digo, estamos bien y vamos mal. Pero el estamos bien puede durar muchos años. El estamos bien, vamos mal de Menem duró ocho años. El estamos bien, pero vamos mal de los Kirchner duró nueve años. El estamos bien, pero vamos mal de Macri y puede durar también mucho tiempo. Con tropezones incluso hasta que haya que plantearse otra vez cómo corregir las cosas. Pero Argentina tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si no, no vamos a repetir mucho. Profe, ¿por qué se lo corre por izquierda al gobierno diciéndole abrió indiscriminadamente la importación y hay sectores como el textil que están volteados? Bueno, a ver, hablar de que el sector textil está volteado es falso. Está teniendo algunas empresas, algunos sectores, caída de actividad, sí. Pero, como dijo Cristina, la levantaron con pala durante la década kirchnerista, con la economía completamente cerrada, el comercio y el dólar carísimo. Con pala la levantaron. Bueno, pero ellos saben mejor que nosotros el juego. Ellos saben perfectamente que Argentina es un país que tiene una crisis, como pasó en el 2002. El tipo de cambio vuela, tiene crecimiento durante varios años y a la larga vuelve otra vez el dólar barato, como ahora. Ellos lo saben ese juego. Así que no les des ninguna tensión a sus llantos, porque ellos lo saben mejor que nosotros. Saben que la levantaron con pala y saben que van a pasar por algún problema un tiempo hasta que la cosa cambie. A ver, este modelito de Argentina, que tiene un ajuste o crisis, un rebote económico muy fuerte, para luego tener un periodo de deterioro, y luego otra vez un ajuste o crisis, lo conocen de memoria. Se han hecho millonarios de esa manera. Por derecha, usando las reglas de juego. Yo no estoy hablando de corrupción, acá hablo de aprovechar con toda la picardía y cinismo posible y las reglas de juego. Es decir, el ciclo vicioso al que estamos acostumbrados. Sí. ¿A cuánto tendría que estar el dólar? Si estuviera libre, si... No, eso sí, no tengo idea. Lo decís, hay atraso cambiario. Sí, pero si pusieras el dólar hoy en 25, 30, y no ajustas el fisco y no dejas de emitir, la inflación se lo come al año. Así que no tiene sentido que sigan así. A ver, de nuevo, si el plan económico de Macri es este, más vale que se mantenga ahí y no cambie nada, que siga así, porque si despedís a un tipo, tenés un problema. ¿Y el plan económico de Macri es este? ¿Luce como que es esto? Sí, no tengo duda. Sí, yo creo que están cómodos ellos con esto. Vendiendo, por ejemplo, cuando dijeron basta de parientes en el Estado y se despidieron a 12. 12. Es un señal, viven del... Es, es, es... Casi dijiste relato. Sí, es relato. Sí, yo, que hay relato M, no tengo duda de que es relato M, sí. Sí, así como un relato K, sí. Hay relatos. Porque hay que empaquetar siempre. A ver, yo digo que Argentina está para un Nobel de literatura directamente, porque hay que saber envolver muy bien un modelo de 70 años que transformó en este país de décimo en el ranking mundial de ingresos per cápita de número 53, que hace 30 años que tiene 30% de pobreza, que ya tiene droga como nunca la tuvimos en Argentina y donde ya en las visas hay chicos con ametralladoras. Y sin embargo, es el modelo que sigue vigente y sin embargo es el modelo que, aunque uno te lo diga, los que tienen el poder lo defienden y en algún lugar la sociedad estúpida lo valida. ¿En algún momento dijiste de la chava yo solo me ilusiono con mi familia, con mis afectos? ¿En algún momento te ilusionó la posibilidad de Macri? No, 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 no. A ver, yo creo, bueno, yo tengo un padre extraordinario, y tuve una época que me interesó mucho hacer terapia, hice mucha terapia, y ahí aprendés con claridad que las señales que vienen de familia son importantes. Por lo tanto, ser hijo de uno de los empresarios prevendarios icónicos de Argentina como Franco Macri, yo creo que a Macri le complica un poco la posibilidad de romper con esta Argentina decadente. Hasta ahora está mostrando eso, y no puede. Le ha tratado de mostrar al padre todo lo posible, que es útil, al contrario de lo que dice el padre de él, pero no sé si le da para romper con la Argentina decadente, por una cuestión del lugar de donde viene, digamos. Y además que cuando sale Macri a la campaña política en el 2015, y al kirchnerismo le dice si viene el ajuste neoliberal, él dijo, no vayan a creer que yo soy algo demasiado diferente de ustedes, y no han mentido, no es muy diferente económicamente al kirchnerismo. Yo lo dije acá, es muy diferente al kirchnerismo, el macrismo, a que no es una asociación ilícina, un conjunto de delincuentes como sí lo fue el kirchnerismo. Podrá tener sus casos de corrupción, pero económicamente hablando no es algo muy diferente. ¿Sentís, digo, como un tipo con mucho olfato, que hay un descontento, digo, más allá del cantito en la cancha? Sí, hay mal humor. Y el mal humor, a pesar de que la economía, insisto, está creciendo, va a seguir creciendo, creo yo, el año que viene, y con una inflación entre 20 y 25, pero va a crecer, y el empleo también. Hay mal humor. Y el mal humor tiene que ver con que el crecimiento es muy chiquitito, la inflación es muy alta para ese pequeño crecimiento, muy alta la inflación. Estás haciendo un ajuste de tarifas muy importante en Conurbano y Capital Ferran, donde viven cuántos millones de personas. Y la mitad de este país. Bueno, la mitad del país. El país son 42 millones de personas. Sí, un 40% de la gente, ponele. Ponele 17 millones. Sí, 17, 18, sí. Vos tenés entre 17 y 20 millones de personas que están sufriendo un ajuste importante. Son muchos millones de personas para que no nos llegue el mal humor. Y además, por ejemplo, el consumo masivo, consumo masivo, cuando mirás los datos de Cama, enero y febrero, ha vuelto a caer. Y pensá, en este país, que tiene 30% de pobres, el consumo es consumo masivo. El relojito que mueve la producción de autos y motos es el 10% de la población más rica de Argentina, que en un país normal, 10% rico en estos son pobres, en otro país, ¿no? Con los niveles de ingreso de ese otro país. Entonces acá, la gente básicamente consume. Y ese consumo está cayendo. Por lo tanto, eso sin duda, tiene atrás un mal humor social importante. Así que hay mal humor justificado, te diría. Claro. Y vos decís que eso no influye. ¿No va a influir en la posibilidad de un cambio del modo de gestionar? Mirá, yo creo que si influye, influye para mal, en el sentido de hacer menos ortodoxia, o más populismo, aflojar más las tuercas fiscales. No sé, por ejemplo, las provincias, datos de que salieron las últimas 72 horas, durante los primeros 9 meses del año pasado, aumentaron 40% el gasto público. Impagable. O sea, me parece que viene más de eso. Sí, al gobierno le preocupa lo que está pasando con el mal humor. Hay mal humor. Hay mal humor. Yo no sé cuánto los complica eso a ellos, al gobierno, quiero decir, el año que viene en las elecciones presidenciales. Pero mal humor, sin duda, que hay. Te consulta un cliente con un millón de dólares. ¿Se lo pongo a producir o lo pongo en la bicicleta? Ahora, si el cliente ya es un productor y me dice que quiere poner un millón más en su empresa, yo le digo, sin duda, ponelo en tu empresa. Si viene alguien y me dice, ¿qué hago con un millón de dólares? Bueno, me lo preguntaría qué riesgo quiere correr. Si él quiere correr poquísimo riesgo, si a él una caída de la bolsa de 0,002%, lo pone loco, o la suba de precio un poco, quedate con los dólares, ¿viste? Realmente, el dólar este año no va a andar lejos de lo que suba la inflación. Una aclaración importante, no hay riesgos de que el dólar se vaya a las nubes, que se dispare, que haya una crisis cambiara, no. La gente tiene que tener tranquilidad en ese sentido. No hay riesgo de colapsos cambiarios. Pero sí, a diferencia de lo que pasó el año pasado, no habría que descartar que el dólar, en lugar de crecer la mitad de lo que creció el año pasado, con respecto a la inflación, el año pasado la inflación fue 25%, y el dólar diciembre-diciembre, promedio contra promedio, subió 12%, la mitad. Este año es probable que el dólar crezca, diciembre-diciembre, parecido a la inflación, o más que la inflación incluso, o más que la inflación. ¿Sabés qué imagen me llevo a escucharte, que me parece que tenés, y corregime, es un tibio navegar a dos aguas? De lo que es la Argentina, es igual económica hoy. Un tibio navegar a dos aguas, con un iceberg lejos, pero con la presencia de un iceberg lejos, y con el tachito sacando agua de los costados que se puede. Sí, ahora, estoy de acuerdo con esa, o sea, tu semblanza bucólica creo que es acertada. Ahora, el iceberg, cuidado, no necesariamente es una crisis, Rodrigazo, Martínez Dios, Greenspoon, la hiper, bueno, la hiper 2001 yo te lo descarté, si no hablemos entonces de Rodrigazo, Greenspoon, Martínez Dios, yo digo, ese iceberg no necesariamente es una de estas tres crisis, ese iceberg es, tienes que hacer un ajuste también, o podría ser una crisis, pero te quiero decir, no es necesariamente una crisis, el iceberg puede ser la necesidad, ajustemos porque sí, si no vamos a chocar contra el aire, y eso puede estar lejos incluso, no necesariamente está lejos, a ver, pongamos en perspectiva, los gobiernos tienen infinidad de armas, al revés de lo que dijo dos jóvenes afuera, creo que tenían pocas armas para la inflación, después acá se rectificó, me dijo Eduardo Feynman, en un reportaje que hizo en la red, que dijo, no, que tenían armas, yo creo que tienen muchas armas los gobiernos, hasta que tengas que ajustar podés patearlo, pero sabes cómo, por ejemplo, no sé, suponete que este año nos declaran otra vez como economía emergente, hoy somos fronterizos, ahí tenés, otra vez, crédito disponible afuera para que te presten, agravando el problema futuro, pero en el corto, es guita que entra, es plata que entra, y en el futuro, el día que tengas algún problema, podés ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, y seguís pateando la plata para adelante, o sea, el aire para mí, está lejos, y no lo veo, así como decir, ya está, insisto, si no es negro, nadie tiene la posibilidad de pronosticarlos, pero yo creo que Argentina enfrenta la chance de tener recuperaciones cíclicas, como tantas de las que hemos tenido, esto de que estamos bien, pero vamos mal, se aplica tanto a lo que fue el Austral, a Menem y a los Kirchner, en el caso de Menem y los Kirchner, fueron planes que duraron 8 años hasta tener problemas, y así como vos lo ves, este plan, tiene vida para, no, no sé para, para 2 años más, incluyendo 2018, sí, seguro, o casi seguro, seguro se lo llevaron preso, casi seguro, pero digamos, en términos científicos, el escenario más probable, es que esto continúe así, creciendo con inflación entre 20 y 25, y creando empleo por lo menos 2018 y 19, eso no quiere decir que 2020, chao, abismo, no, no puede ser que continúe, yo pronostico hasta ahí, porque es donde me da la cabeza, claro, ¿cuál es el país, el modelo económico del país, que vos decís, a esto yo querría llegar? Bueno, hablemos de emergentes, ¿no? Porque yo te, para qué hablar de desarrollar los que están jugando otro partido, ¿no? Nosotros somos primera B y hay una primera A, ¿no? Pero olvidándome de los desarrollados, yo te diría, hay cosas de Chile, interesantes, hay cosas de Perú, particularmente la apertura económica de los dos, y el compromiso con, con, con una baja presión impositiva, para que el sector privado tenga mucho aire para desarrollarse, y bajo déficit fiscales para no tener crisis, de Brasil, de Brasil me gusta como meten presos a los delincuentes, me encanta eso, nosotros tenemos un macrismo que infló a Cristina, todo lo que pudo para hacer campaña, ¿viste? Allá Lula me tiró, te meten presos ya, eso me encanta de Brasil. Y si tuvieras que pensar en uno de los desarrollados, ¿qué vos decís? Es incomparable con nosotros que estamos... Nosotros partíos. Estamos a la vez, pero digo, hagamos abstracción científica, ¿cuál es el país que vos decís, es este el modelo? Estados Unidos me gusta, Inglaterra también, Inglaterra tenía algo lindo, no sé, si esos dos te diría, un poquito, y esos para mí están demasiado lejos, pero un poquito más cercano esto, porque en su momento se hablaba del destino parecido que podían tener Australia y Argentina, Australia, por ejemplo, ya nos sacó, para que tengas un idea, Argentina es un país de 12.000 dólares de ingreso per cápita, Australia tiene cuatro veces en este ingreso per cápita, arrancamos parecido después de la Segunda Guerra, no demasiado diferente, ya era más que nosotros Australia, pero la distancia no era 4 a 1 como hoy. Gracias por venir, profesor, placer, buenas noches. Esto es Luis Noverdez, entrevista hasta el lunes.